El color naranja será el predominante en la campaña de imagen de este décimo festival de Almería en corto, un color con el que han querido destacar la luminosidad de la provincia. La diputada de cultura María Vázquez ha aclarado además algunos puntos sobre las bases del festival como la llegada del digital HD como único formato en el certamen que abre nuevas puertas a los cortometrajistas españoles, ya que queda todo unificado para que puedan competir en la sección nacional e internacional, pudiendo acceder además a cualquiera de los premios. No faltará el maratón 48 por 3, un certamen que consiste en guionizar, rodar y montar un corto en 48 horas. Las novedades también llegan a los premios. Así que en total van a ser 20.600 euros repartidos en los siguientes premios. El premio a mejor cortometraje internacional son 8.000 euros y un trofeo. El premio al mejor cortometraje nacional son 4.000 euros y un trofeo. El premio del público al mejor cortometraje son 3.500 euros y un trofeo. El premio RTVA a la creación audiovisual andaluza, que ya sabéis que se firmó hace poco, lo firmó el presidente en colaboración con la obra social de Caja Sol, son 1.500 euros y un trofeo. El premio al mejor cortometraje provincial son 1.200 euros y un trofeo. El mejor guión es 600 euros y trofeo. El premio Gil Parrondo a la mejor dirección artística son 600 euros y un trofeo. El premio Cecilio Paniagua a la mejor dirección artística de fotografía son 600 euros y trofeo. El premio de la Asociación de Periodistas a la mejor interpretación en un cortometraje almeriense es un trofeo. Y el premio especial a los valores y derechos humanos Amnistía Internacional está también dotado con un trofeo. En cuanto a la página web, Vázquez ha explicado que sigue la misma línea de sencillez, apostando por un diseño gráfico muy limpio. Lo que pretendemos es que sea una web dinámica, en constante evolución, que se vaya transformando conforme los vayan creciendo los contenidos de este décimo festival de Almería en corto. Señaló, también están en marcha las cuentas Facebook y Twitter y tienen prevista la apertura de cuentas en otras plataformas como YouTube, Flickr o Isue, conforme lo vayan requiriendo las necesidades informáticas del festival. La página web es www.almeriancorto.es.